en el que un hombre destroza una caneca metálica de basura en un parque público de Bedellín. Los residentes de esta zona han expresado su preocupación ante este hecho. En pleno día y sin importar las consecuencias ni el perjuicio al espacio público, un hombre fue reportado en el barrio Los Colores por destruir una caneca de basura metálica que aparentemente tenía intención de vender como chatarra. La comunidad del sector denunció y las autoridades llegaron al sitio para detenerlo y trasladarlo a la URI de la Fiscalía para su debido proceso legal. Sin embargo, la comunidad insiste en que no es una situación nueva. Hace muchos días, en la mañana, como a las 5 de la mañana, estaban tratando de robar las canecas que están ubicadas sobre el lado de allá y desde la casa se visualiza. Entonces todos hicimos como que huya y ya con eso lo logramos ahuyentar Visitantes del lugar han manifestado su inquietud por el estado en que se encuentra el parque, lo que ha provocado una disminución en el número de personas que lo frecuentan. Las cosas donde los niños van a montar están definitivamente deterioradas, sin pintura. Yo de niño no montar en una cosa de esas. Se le daña a uno la ropa, se puede tener un accidente. Cuando no se roban el cableado telefónico, bueno, ese tipo de cables, entonces roban los contadores, se roban el aluminio para venderlo. Por ejemplo, el daño que le hicieron hace tiempo a una vecina, el arreglo del contador le valía 500 mil pesos. Y las otras personas que estaban cercanas decían no, y lo venden en 30 mil pesos. Los vecinos del sector expresan su preocupación por las horas en las que resulta intimidante transitar por el parque, dado el creciente número de personas en condición de calle que parecen estar tomando el control de la zona.